Luciana va a decidir si es que Ignacio se salva automáticamente o colabora con Ducelle y aumenta su porcentaje de probabilidades para continuar en el programa. Podría ser un voto definitivo. Luciana Fuster. Luciana, piénsalo bien, recuerda lo que estamos teniendo al frente, Ignacio o Ducelle. En sus manos está la permanencia de uno de los dos competidores. Uno de los dos guerreros. Voto muy importante de Luciana Fuster. Ignacio o Ducelle. Complicado para Luciana porque además está la amistad de por medio también, cosa que muchas veces puede influir. En su votación. Momento difícil para Luciana Fuster, a punto de saber cuál de ellos pasa a zona de reserva. Momento crítico para Luciana Fuster y los guerreros. Luciana ya no sabía dónde mirar. Complicado Luciana Fuster. Tu voto, por favor. Sé que es muy difícil para usted. Pero llegó el momento de votar. El señor Ignacio o la señorita Ducelle. ¿Por quién votará Luciana? ¿Por quién votará Luciana? Tu voto lo necesito ya. En tres. ¡Ducelia! 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 Hasta el momento. Ducelia mantendría la esperanza de quedarse en competencia gracias a la señora Luciana. ¡Pero! ¡Ducelia!